El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a su homóloga de Chile, Michelle Bachelet, de vulnerar las normas de la Corte de la Haya. Ambos gobiernos, recordemos, tienen una disputa fronteriza por un río en la frontera entre ambos países. Morales rechazó que el gobierno chileno haya revelado detalles ante la Haya del litigio entre ambos países por el río Silala. El gobierno de Bolivia no hará referencia alguna a su contenido, sin embargo, rechaza categóricamente las declaraciones vertidas por la presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, y su canciller, Gerardo Muñoz. El mandatario se refirió a estas declaraciones de su homóloga de Chile. Como saben, nuestras discrepancias surgen porque Bolivia dice ser propietaria del río, negando a Chile el derecho a usar sus aguas y acusando que nos hemos apropiado ilegalmente del recurso. Y la verdad que nuestro país lo que le ha solicitado a la Corte es que declare que el río es compartido y que el uso que hacemos de él es un derecho que nos otorga el derecho internacional constitucionario. Chile presentó ante la Haya una memoria y cuenta de la demanda que interpuso en 2016 en la que argumentó que tiene evidencias para demostrar que el río Silala debe ser compartido con Bolivia. Morales, por su parte, asegura que el gobierno del país austral alteró el curso del caudal del afluente para favorecerse, por lo que reveló que presentará una contrademanda.